Hola mis queridos amigos y seguimos aquí en la hermosísima ciudad de Caracas hoy 4 de diciembre en el Centro Comercial San Ignacio ofreciendo toda nuestra asesoría en bienes y mobiliarios en la Florida con www.orlandocalidaddevida.com y www.miamicalidaddevida.com invitamos a todos los venezolanos, a todos los caraqueños a que vengan a esta gran cita que va a durar hasta el 20 de diciembre donde vamos a ofrecer toda la información que usted necesita para comprar su propiedad en Miami, en Orlando o en Kissimmee lo más importante, tenemos crédito para todos los venezolanos a 30 años dando entre el 30 y el 35% de inicial si necesita más información, comuníquese con nosotros a nuestro teléfono en Venezuela 0424-284-6603 y 0212-771-0512 www.miamicalidaddevida.com y www.orlandocalidaddevida.com ¡Los esperamos!